CABILDEO PRESENTA INFORME ESPECIAL CON AMALIA PANDO Hola, un saludo cordial para todos ustedes. Pacarraima es una pequeña localidad brasileña que se encuentra en la frontera entre Venezuela y Brasil. Es lo más lejos de lo más lejos. Se encuentra a 250 kilómetros de la ciudad boavista, 250 kilómetros como de aquí a Oruro, de La Paz Oruro, para encontrar la ciudad capital del estado de Roraima, en el noreste del Brasil. Bueno, no tiene más de 10.000 habitantes y una vida muy tranquila. Hasta hace algunos años, Pacarraima vivía de Venezuela, del negocio con Venezuela, del intercambio comercial de gente, en fin. Los venezolanos, una actitud absolutamente orgullosa frente a los pobres brasileños. Hoy las cosas se han dado la vuelta y hace pocos días ocurrió un hecho vergonzoso, una movilización xenofóbica, es decir, de odio a los extranjeros, de odio particularmente a los venezolanos. Una movilización que terminó con la quema de los toldos, de las carpas, donde se habían refugiado muchísimos venezolanos. Además, en esa ira colectiva, alguien encontró un tractor, trajo el tractor y demolieron una construcción que tenía techo de calamina para proteger a los migrantes de la lluvia, del viento, del frío, del calor, de las olas de calor que hacen por ahí. Pues vino el tractor y aplastó todo. Después le prendieron fuego a todo. Y la furia era tal que los venezolanos, yo siempre veo un rostro de mujer, la madre con la pequeñita en el brazo, cargando la maleta, arrastrando la maleta, con la mochila en la espalda. Por Dios, media vuelta hacia Venezuela porque los iban a matar, los iban a matar. Iban a quemar junto con sus miserias que ardieron ahí en el lugar, en ese campamento de refugiados en el que se habían instalado. Con una población de 10.000 habitantes, reitero, los venezolanos habían llegado entre 3.000 o 4.000 y se habían asentado, de tal modo que casi eran la mitad de la población de Bacarraima, solo que una mitad que llega en condición de hambruna, muchos muy enfermos, de desesperación, de desolación, ¿verdad? Y es a ellos a los que los arrinconaron y los echaron. Había un motivo, siempre hay un motivo por el que escapan estos sentimientos horribles que tienen que ver con el odio a algo, el odio a los homosexuales, el odio a las mujeres, el odio a los extranjeros. Pues, ¿qué había ocurrido? Que entre los migrantes se cuelan o son parte de muchísimos asaltantes, mafiosos, malandros, ¿verdad? Y esta gente, venezolanos, cuatro, asaltaron a un restaurante, maniataron al dueño, a la mujer, a los hijos, se robaron todo. Y, claro, fue la gota que rebalsó el vaso y que produjo este estallido, no contra el gobierno de Temer, no contra el gobierno de Maduro, que es el verdadero responsable de la amargura por la que está atravesando su pueblo, sino contra la gente de carne y hueso que estaba por allá. Venezuela. Venezolanos hoy es un insulto. ¿Cómo se pudo llegar a esta situación? Este pueblo orgulloso, este pueblo acostumbrado a tomar whisky a las 10 de la mañana, pues hoy, de ser el más rico del continente, a ser el mendigo del continente, a tener que salir a las calles a mendigar, a robar, a llorar por una moneda, a pedir, por favor, un pan para el hijo que no come hace no sé cuántos días. Llegan con todas las plagas que ha dejado Maduro, las plagas de la tuberculosis, las enfermedades que ya no existían en Venezuela, que habían sido erradicadas, y que, fruto de la pobreza, vuelve la fiebre amarilla, vuelve el dengue, vuelve la tuberculosis. Es todo un espectáculo dantesco, un espectáculo infernal, pero el sentir hambre, el sentir hambre debe ser algo espantoso. Eso de que tú no puedas, no solo no llenar tu estómago, tu ansiedad de comer, sino la ansiedad de tus hijos. Entonces, empujados por esta desdicha, por esta maldición que representa el gobierno de Maduro, la gente tiene que ir, la gente tiene que salvarse, la gente tiene que salvar a sus hijos. Es una obligación de la madre, del padre, salvar a los hijos, y entonces salen. Ahora se cuelan entre ellos. También para los malandros llegó la mala hora, ¿no? No hay nada que asaltar en Venezuela. Se van a otro lado a asaltar, lamentablemente. Venezuela es uno de los países con el mayor índice de criminalidad. Matan por un centavo, matan por cualquier cosa. Y bueno, también los malandros salen, están metidos entre la gente trabajadora, la gente que busca salvar su vida fruto del hambre. De tal modo que Maduro no solo es responsable de las muertes del 2017, de esos jóvenes que salieron violín en mano, o piedra en mano, o palo en mano, a querer defender la democracia, y lo único que encontraron fue la muerte. Paramilitares, francotiradores, que con tiros certeros en la cabeza, en el pecho, pues les cercenaron lo más valioso de un ser humano, la vida. De estos jovencitos que cayeron en las calles de Caracas y en las calles de las principales ciudades de Venezuela. No es solo eso. Eso fue, yo diría, el detonante, o lo que se vio. 200 chicos que murieron en esas movilizaciones. Pero junto con eso está todo lo demás. Están los niños que nacen en condiciones de desnutrición, ya desde el primer grito, que se mueren a los pocos días fruto de la hambruna de la madre, fruto de las enfermedades. ¿Cuántos, cuántos estarán muriendo fruto de las pestes que ha liberado Maduro, fruto de la hambruna de ese país? No son solo los 200, son 30 millones de rehenes, porque el pueblo venezolano es un rehén de Maduro. Y los hechos visibles, la matanza a este grupo de policías encabezados por Oscar Pérez. Pero ahora último, pues hubo en agosto un supuesto atentado, que lo único que mostró es que como el ejército se asusta y trata de escapar la estampida, bueno, fue realmente vergonzoso lo ocurrido. Un pequeño sonido, la grabación muestra que no llegaba a petardo, y bueno, la estampida de todo un ejército formado frente a Maduro. Bueno, la vergüenza mundial se la está haciendo pagar con los opositores. Un diputado, Juan Requesena, es uno de los 355 presos políticos en Venezuela. Juan Requesena no fue procesado, no fue asistido jurídicamente, sus familiares no lo han visto y cuando apareció, apareció untado en su propio estiércol. Eso es lo que es hoy Venezuela. Hoy esa linda patria democrática con sus grandes dificultades, con sus bolsones de pobreza, en fin, pero un país grande. Hoy es el cementerio de ilusiones, el cementerio de un proyecto político que, pues los que siguen a Cuba, la izquierda que sigue a Cuba, se niega a reconocer con un poquito de espíritu crítico, decir, iba a usar un término más fuerte, pero nos equivocamos, la fregamos, metimos la pata, algo, algo, no, siguen dependiendo. Todas estas penurias, todo este panorama apocalíptico, porque eso es lo que es, ah, es culpa del imperialismo, ah, es la derecha que sabotea. No, no son capaces de reconocer que montaron el esquema de saqueo de los países nunca antes visto en América. América siempre fue saqueada, desde los portugueses y los españoles, saqueada siempre. Pero, bueno, a estos niveles, nunca, nunca hemos visto una cosa así. Lula va a ser candidato y quiere ser candidato, no importa las leyes, violentando las leyes, las leyes nos sirven, la cuestión es que nosotros seguimos en política, porque no reconocemos que hemos robado, no reconocemos que somos los grandes maleantes del continente. Hoy, en la Argentina se conocen algunos datos muy interesantes a raíz del libro de las coimas y a raíz del arrepentimiento no solo de empresarios, pero de algunos funcionarios. Y Claudio Uberti, pues, es uno de los más importantes arrepentidos que empezó a hablar, entre otras cosas, el robo mancomunado entre las cúpulas kirchneristas y chavistas y después maduristas, ¿verdad? Lo que cuenta Claudio Uberti es que efectivamente existía una embajada paralela encabezada por él, que tenía como objetivo el saqueo del dinero de PDVSA, millones, pero millones de millones de dólares llegado a la Argentina. Primero llegaron, ahora se sabe, 16 bolsas, de esas 16 bolsas, se tenía conocimiento de una, 16 bolsas llenas de dólares saqueadas a PDVSA para la campaña de Cristina Kirchner. En 2007 cae un empresario venezolano estadounidense, Antonini Wilson, que llega en un avión contratado por la empresa estatal argentina en Arsa. Ahora se sabe que en ese avión iban 4 millones 200 mil dólares para Cristina. Todos pasaron, pero el único que no tenía pasaporte diplomático era este Wilson, que fue detenido por la aduana, le abren la maleta y encuentran los 800 mil dólares. Luego Wilson se hace pepas, escapa, pero posteriormente él, otros tres argentinos y un uruguayo son procesados en los Estados Unidos. Y allí Wilson reconoce, reconoce en 2014, que en ese avión iban 4 millones 200 mil dólares para la campaña de Cristina. Bueno, 4 millones 200 mil dólares es un pelo al gato, porque de PDVSA salió para la Argentina pero miles de dólares. El periódico La Nación le hizo una entrevista al ex embajador de la Argentina en Venezuela, Eduardo Zadous. ¿Sabe qué pasó? Que Eduardo Zadous, siendo embajador de la Argentina en Venezuela, mandó una carta confidencial a su cancillería diciendo que este Claudio Huberti, ahora arrepentido, fungía de embajador paralelo y que había una cuenta en Nueva York donde los venezolanos que tenían cuentas en Estados Unidos, transferían dinero de PDVSA a esa cuenta de Nueva York, supuestamente porque Argentina recibía fuel oil de Venezuela y compensaba con bienes y servicios y había un remanente a favor de la Argentina. Mentira, Argentina nunca mandó bienes y servicios, se dice que mandó soya y arroz, no mandó nada. Lo que mandó eran papeles y justificando con esos papeles, PDVSA mandaba millones de dólares a la Argentina. Bueno, este embajador le escribe a su cancillería, a la Argentina, y le dice de esa cuenta han desaparecido 90 millones de dólares. Este Claudio Huberti es un corrupto, bueno, fruto de esa carta. La cancillería argentina lo llama a Buenos Aires al embajador Eduardo Zadous y lo despide, nunca más volvió, nunca más salió de Buenos Aires hasta ahora que los periodistas de la Nación lo entrevistan y cuentan esta historia. Y así se afanaron los 90 millones y los bolsos de 4 millones, en fin, cualquier cantidad de dinero que salió de PDVSA. Y como esta historia muchísimas. En nuestro país es muy interesante porque, por ejemplo, el banco Prodem es de los venezolanos. La composición accionaria, porque ahora es un banco privado, de los de Prodem, son todos exfuncionarios del gobierno de Venezuela. Todos exfuncionarios. ¿De dónde salió el capital para comprarse Prodem? Es obvio que de PDVSA. Pero acá se privatizó. Es decir, es un robo, es un robo millonario, un asalto a una nación. Le sacan el dinero, invierten en Prodem, todos funcionarios chavistas, y luego ellos se vuelven propietarios privados de Prodem. Y lo propio ocurrió con Gravetal, ya le conté varias veces esa historia. Muy posiblemente ocurrió lo mismo con la razón ATV y los ferrocarriles. Carlos Gil sacó la plata para comprarse esas empresas de sus ganancias de la pintura. O Carlos Gil es un palo blanco del chavismo, del madurismo, y hizo las inversiones con plata de PDVSA. Muy probable. Habrá que investigarlo. Habrá que investigarlo. Pero lo concreto, lo concreto, al margen de esas hipótesis, lo que sí es absolutamente comprobable, es que Venezuela le entregó a Evo Morales para su caja chica 300 millones de dólares. 300 millones de dólares. En la ley 4018 del 9 de abril del 2009, el Parlamento, la Cámara de Diputados, aprueba un crédito de Venezuela por 300 millones de dólares para un proyecto caminero. Bueno, el 13, es decir, cuatro años después, borran lo anterior. Y a través de otra ley, la 388 del 13, dice, ese préstamo del 2009 ya no es para esa carretera. Esa carretera la vamos a financiar con recursos del Tesoro General de la Nación. Pero no dicen en qué van a destinar los 300 millones que llegaron de Venezuela en el 2009. Caja chica para Evo Morales, para sus campañas políticas, para su campaña electoral, y para hacer el Evo Cumple, para el arranque del Evo Cumple, escuelita por acá, escuelita por allá, canchita por acá, canchita por allá, que era parte de su campaña electoral. 300 millones. ¿De dónde salió de PDVSA? Bueno, ahora, ¿cómo está PDVSA? Está simplemente en la lona. Está dejando de producir porque no hay dólares para pagarle a las empresas que proveen los repuestos, mantenimiento. Entonces, esas empresas se fueron y el aparato productivo esencial de Venezuela se está paralizando. Ya la producción de petróleo ha caído por debajo de la mitad y entonces están en un proceso de agonía lenta, de agonía lenta. En el marco de hambruna generalizada, no hay dólares para comprar alimentos, no hay dólares para comprar medicamentos. Es que uno no puede creer porque Venezuela es una fábrica de dólares, una fábrica para producir divisas con el objetivo de importar, importar todo, importar todo, alimentos, whisky, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la inflación es tal que se habla de una inflación de un millón por ciento. Ya es inimaginable. Bolivia, el ochenta y tres tuvo una inflación del veintisiete mil por ciento y era la más alta de la historia de la humanidad. Bueno, ahora un millón por ciento, un millón por ciento, quiere decir que algo que vale un boliviano al día siguiente puede valer un millón. El gobierno el diecisiete aumentó el salario seis veces. En lo que va de este año ya subió el salario por cuarta vez. Supuestamente el primer día que subió el salario por cuarta vez a cinco millones y un poquito más de bolívares. Era equivalente a sesenta y cinco dólares si es que se cambia al oficial, pero no hay oficial. Tienes que ir al negro y entonces son dos dos dólares y medio. Puedes comprar con ese dinero una lata de atún y un kilo de carne. Pues la gente no puede vivir con eso y por eso se va, por eso se va, por eso emigra. Y sin embargo, lamentablemente, allí donde van, están siendo humillados, están siendo golpeados, en fin, a pesar de que hay actitudes generosas como la del gobierno del Perú, un poquito menos en el Ecuador. ¿Cuántos están saliendo? Stephanie Dujaric, que es de ACNUR de las Naciones Unidas, cree que en lo que va del año han salido dos millones trescientas mil personas. Al Ecuador están entrando entre tres mil y cuatro mil venezolanos al día. En lo que va de este año al Ecuador han ingresado más de medio millón de venezolanos. Es decir, el doble, el doble que el año pasado, y la cifra va aumentando, porque en Venezuela no hay ninguna, ninguna posibilidad, ninguna esperanza de que la próxima semana haya comida, de que la próxima semana usted pueda encontrar el medicamento para su hijo, el medicamento para su madre, ninguna esperanza. Si usted tiene un hijo enfermo, tiene que irse de Venezuela. Y eso es lo que está ocurriendo. América Latina, pues, bueno, Colombia que tiene frontera, el año pasado habían seiscientos mil, ahora hay más de un millón. Y las cifras son así, muy grandes, muy grandes. Ya no se cuentan por cientos, empiezan a contar por millones de venezolanos que huyen del hambre. Nunca lo hubiéramos pensado. La tragedia es que Bolivia, que está en el centro, no está sintiendo esta presión migratoria. Este drama humanitario, este drama para todos, para los venezolanos que salen y para los países que lo reciben y que no tienen condiciones de asilarlos, de darles alimento. Todo está saturado, ¿no? Los hospitales, las escuelas, dónde alojarlos. Hay venezolanos sumidos en la pobreza en todo lado, guaguas que lloran, madres desesperadas. Eso es lo que está ocurriendo. Los parias de América, Venezuela. Mientras tanto, Maduro, Maduro, no se cae ni siquiera de Maduro. No sabemos cómo se caerá, pero de que ya es un gobierno deslegitimado, que es un genocida, de eso ya no hay duda. Lo propio Daniel Ortega en Nicaragua. Nuestra pena es que tenemos un gobierno solidario con ese genocidio, solidario con esa masacre física y con esa masacre a través de la hambruna y que quiere ir a ese proyecto, que cree que ese proyecto político y económico es el correcto y que quiere llevarnos hacia ese desastre. Nos vamos a resistir. Vamos a resistir con todo de la forma más inteligente posible, que es evitando el enfrentamiento. Porque está claro que ellos tienen los francotiradores, tienen los paramilitares, tienen el ejército, tienen la policía y están dispuestos a matar. Sí, están dispuestos a matar. No nos vamos a dejar matar. Tenemos que aprender la lección de Venezuela, la lección de Nicaragua. Haremos barricadas sin que hayan personas ni jóvenes que den el pecho para que los masacren. Creo que la mejor forma son los conciertos de rock. Maná ha dado la ruta. Han sido hermosos los conciertos de Maná en Santa Cruz y en La Paz. La juventud que nadie puede decir, nadie puede decir que ha sido pagada por el imperialismo y la derecha, no. La juventud que se reúne a escuchar a Maná, al grito de Bolivia dijo no. Tanto así que Fer tuvo que decir, ya los escuché, ya los escuché. Los gobiernos que cumplen su gestión tienen que irse. Bravo, sí, tienen que irse. Y bueno, y eso es. Iremos a misa, iremos a conciertos de rock, allí donde podamos, a las entradas universitarias, a las fiestas de fraternidades, en fin, allí donde podamos, vamos a gritar Bolivia dijo no y vamos a acorralar de tal forma al gobierno que no pueda presentarse ni a la fiesta de Urcupiña. El único que dice que Evo Morales es un regalo de Dios son los arcas, pues, pagados, es la banda sonora de este régimen, aprovechador, saqueador como sus colegas venezolanos y nicaragüenses, aprovechador del apoyo del pueblo para vivir en condiciones de lujo, vivir como si fueran faraones a costa de los impuestos del pueblo. Bueno, entonces los carcas le dicen, claro, es un regalo de Dios. No, señor hermosa, la plata hermosa que usted recibió se la succionó, ¿no? Como Drácula, la sangre del pueblo. Succionaron los impuestos, es plata del gas que le han regalado a usted para ser parte de la coreografía de un régimen represor, antidemocrático y hambreador como el de Evo Morales, el de Venezuela. No llegará a ese extremo, pero quieren llevarnos a esos extremos y vamos a resistir, vamos a resistir con la palabra, porque es la palabra la que nos hará libres. Gracias por escucharme con otro reporte de Informe Especial. Estaré con ustedes mañana. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.